En los próximos minutos, bueno, hablaré un poco, les compartiré la experiencia y la visión del Ministerio de Seguridad Pública y de la Fuerza Pública con respecto a este tema, ciudades inteligentes, a la tecnología y la forma en que hemos estado direccionando el avance en esa materia. Y un poco también cómo vamos a la situación del país. Bueno, vamos a hablar un poco de la visión del Ministerio y la presentación está muy orientada porque nuestro enfoque obviamente como policía uniformada es hacia la prevención del delito y también tenemos claro que la situación de violencia en el país ha venido incrementando y si hay indicadores claros en ese sentido. Así que la prevención del delito y la contención de la violencia, la prevención de la violencia son aspectos que están siempre pues, tenemos conceptos claros en todo lo que estamos realizando. Esta es una gran pregunta. Tenemos ciudades inteligentes en Costa Rica. Pasamos a la otra. Yo creo que esta es un poco lo que refleja la realidad de Costa Rica. Hay hay un esfuerzo importante de distintas instituciones desde el ejecutivo, desde los gobiernos locales, desde el Poder Judicial, pero no nos ha apretado a tener una visión integradora. Vamos a avanzar. Entonces tenemos que en el ámbito de la policía, cada uno de los puertos policiales tienen sus propias plataformas, tenemos su propio plan de desarrollo hacia el futuro, su propia hoja de ruta tecnológica. Tenemos otro tipo de sistemas en el Poder Judicial. Tenemos un sistema de emergencias que sí, en principio, es el que utilizamos todas las unidades de primera respuesta, policía, bomberos, Cruz Roja. Y bueno, ir enfrentando desafíos importantes que le han limitado el desarrollo y el crecimiento y poder atender también las necesidades que tenemos en el ámbito de la intervención de emergencias, que es un aspecto que está muy relacionado al tema de las ciudades inteligentes, al uso de la tecnología. Esto es un poco lo que estaba explicando. Como país sí hay que ser claros y bueno, estaba escuchando un poco la presentación de los jefes de policía municipales que me antecedieron. Por ejemplo, ahí ellos han hecho una inversión importante en temas como sistemas de videovigilancia, como se ha hecho en el Poder Judicial, en otro tipo de sistemas, como lo hemos hecho nosotros, pero si queremos avanzar hacia el desarrollo del concepto de ciudades inteligentes, tenemos que ir buscando mecanismos para integrar todos estos sistemas y que realmente estén al final al servicio del ciudadano, facilitando el trabajo de las policías para que se haga de una manera más efectiva y también el trabajo de lo que tiene que ver con la gestión de emergencias operativas. Ahora, ¿cómo visualizamos nosotros ya desde el Ministerio de Seguridad esto y cómo estamos tratando de aportar en esa futura integración, en esa posible integración? La Fuerza Pública en los últimos años ha impulsado una transformación importante de todo lo que es un modelo de gestión policial. Un modelo que ya lanzamos y ya estamos implementando, un modelo preventivo de gestión. Y ese modelo preventivo de gestión tiene componentes tecnológicos importantes que lo que vienen a hacer es a tratar de hacer realidad lo que aceptamos, los postulados, los principios filosóficos que orientan nuestro modelo. y también hacer una herramienta más de trabajo para que el policía pueda primero tener información de calidad que le permita tomar en un mejor servicio de cara a nuestras obligaciones legales. Para ese modelo de gestión policial, nosotros, con el apoyo de la Embajada Americana, que es nuestro principal aliado en el desarrollo de ese modelo que era importante para nuestra policía, en materia de transformación, de visión de futuro. Y hay otro aliado vital que también a través de la Embajada han ido trabajando con nosotros en este tema, que es la Fundación para la Fácil de la Democracia, compadre. Y para el modelo específicamente, se han venido desarrollando unas herramientas tecnológicas que nos van a permitir hacer realidad, como les dije antes, lo que ahí se plasmó, y lo voy a explicar ahora más adelante. Y hay otra ley estratégica que se complementa con lo que venimos haciendo dentro del modelo de gestión policial, que es un proyecto VIP, que ya no es solamente un financiamiento como lo fue en el pasado de la primera etapa del primer préstamo que tuvimos hace unos años para la construcción de infraestructura, sino que este préstamo que está vigente va orientado a dos cosas, mejorar infraestructura, pero a la vez mejorar la efectividad con que la policía trabaja en los lugares donde estamos invirtiendo para mejorar infraestructura. Y esto viene a complementar lo que estamos haciendo desde el modelo de gestión policial. Y lo vamos a explicar un poco más adelante en qué consiste la inversión que estamos haciendo en tecnología con el VIP. Entonces, tendríamos ahorita dos fuentes de financiamiento para la impresión que nosotros estamos haciendo en esta materia, que son fondos de preparación internacional, el plan de los Estados Unidos y por otro lado la inversión del VIP, que se sumen a una plataforma que ya el Ministerio viene utilizando, que viene en la que venimos invirtiendo y que está también pensado, porque hemos venido tratando de integrar cosas como les mencionaba antes, en aprovechar la infraestructura tecnológica que tiene el país, que tienen otras instituciones. Aquí están los dos componentes que les mencionaba antes, nuestro modelo de gestión y el componente dos, que es el centro de mando y control policial, que es el complemento a nuestro modelo y que tiene que ver con la, está financiado con los fondos VIP, que les hablaba antes del componente de efectividad policial de ese préstamo. Ahora sí voy a explicar brevemente ambos, ambos componentes. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Este es lo que mencionaba antes, nuestro modelo de gestión policial, para nosotros está la principal transformación que ha tenido la policía en los últimos años y de cara al futuro. Y solamente voy a señalar algunos rasgos distintivos que lo hacen especial con respecto a otros procesos de transformación que se están viviendo en Latinoamérica. La policía tiene que estarse adaptando, obviamente, para tener una mejor capacidad de respuesta a la forma en que va evolucionando el fenómeno delictivo y las necesidades también que se viven en cada comunidad. En ese sentido, nuestro modelo está orientado y concentrado en la prevención del delito y de la violencia y está integrado o se compone por dos estrategias. Una que tiene que ver con el servicio policial diario, la forma en que el jefe de policía planifica la forma en que realiza su servicio de cuatro horas de vigilancia y patrullaje en todo el país. Entonces, y esa es quizás una, es la esencia, el servicio policial es nuestro día a día, la atención de emergencias, pero también el trabajo de prevención y la forma en que lo hacemos. Y esa es la estrategia que nosotros, es una estrategia que se ha denominado de nuevos demandantes, fue la forma en que se estructura el servicio, ahora lo voy a explicar. Y una estrategia que está, que ya veníamos trabajando hace algunos años, pero que tuvo una modernización importante en cuanto a la metodología, procedimientos, y además en la visión, porque se viene a complementar con una estrategia que es la Secretaría de Servicio Proyectivo, en el mundo que empieza a trabajar desde su modelo de gestión, desde su esencia, en la atención de los factores de riesgo que están asociados a la criminalidad. Ya no estamos trabajando en la planificación de nuestro servicio solamente, viendo los datos duros de criminalidad, que son los índices de delitos y de asalto y de robo, sino que también estamos trabajando en los factores que están asociados a esas manifestaciones de delitos y de violencia. Y eso lo hicimos a través de cuatro modelos de policiamiento. Cualquier documento que usted revise en cuanto a la teoría de la policía, habla mucho de estos componentes, pero lo cierto es que son muy pocas las policías que se han atrevido a integrar estos cuatro modelos de policiamiento a su modelo de gestión. Y nosotros los integramos y los integramos de una manera con una visión muy práctica, pensando siempre en ese servicio policial básico, en el día a día, en la forma en que el policía hace su servicio en la calle, el servicio de violencia y patrullaje. Y cómo ese policía que sale a la calle a hacer su servicio de violencia y patrullaje, desde ahí, puede contribuir a la policía orientada a la inteligencia, puede contribuir a la solución de problemas, puede contribuir a fortalecer esa relación en policía-comunidad, ese enfoque comunitario, y cómo también integramos en todo lo que hacemos la policía basada en la violencia. Trabajemos con estrategias, con técnicas, con metodologías que hayan demostrado ser efectivas, y que además se adapten a la realidad de cada territorio, porque cada territorio tiene necesidad de libertad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el concepto de ciudadanos inteligentes? Bueno, que todo esto tiene un componente tecnológico importante. Fuerza Pública ha entendido que hay elementos básicos que usted tiene que contemplar dentro de la forma en que usted realiza su servicio. Y un elemento básico para cualquier servicio de policía en el mundo es trabajar con sistemas de información biográfica. Esto sumado a lo que les mencionaba antes de la identificación de factores de riesgo, obviamente la atención de factores de riesgo requiere una gestión adecuada, una valoración profesional, y usted lo clasifica y determina la forma en que lo va a atender. Y también, porque no podemos apartarnos de eso, atender los temas de criminalidad, y eso requiere fortalecer las herramientas de análisis criminal con que cuenta la policía. Hoy día, nuestros analistas son realmente muy buenos. Yo tengo mucho respeto y mucha confianza en los analistas que tenemos dentro de la Fuerza Pública, porque trabajan con muchas limitaciones. Ellos tienen ahora que recogir a muchísimas fuentes de información, que están, como lo mencionaba antes, en sistemas diferentes. Unos son los del Poder Judicial, que tienen que ver con el índice de denuncias. También tenemos que recogir a las bases de datos del 911 para ver todo lo que son llamadas de emergencia. Tenemos que recogir a los sistemas nuestros para ver también la atención de los incidentes que nosotros mismos hemos registrado, y además la atención o el registro de los procedimientos policiales que se adoptan en todo el país. Bueno, para todo eso, ¿qué tiene que ver con el modelo de gestión de la policía? Se vienen trabajando en el datapol móvil, que es la evolución de un sistema que hace unos años se desarrolló con el apoyo de la embajada. La evolución de ese sistema a un sistema más ágil y que nos ayude también a integrar todo lo que se identificó en el modelo de gestión, que son estas cosas que ustedes están viendo acá, ahora los componentes básicos. Vamos a tener un módulo para registrar todo lo que son acciones policiales, un módulo para la planificación de esas acciones, porque por un lado están las acciones, las cosas que nosotros aprendemos, están en la planificación de nuestro servicio, y está el registro de los incidentes o los temas de interés policiales que tienen que ver con estructuras, objetivos, reincidentes, que para la policía de Costa Rica es una problemática constante, por la gran cantidad de personas que tenemos identificadas y que constantemente están siendo detenidas por vinculación a delitos como probos y asaltos. Esa es una realidad, y esto también lo he dicho constantemente. Más allá de quedarse en la queja constante de decir, miren, es que lo hemos detenido una y otra vez que está afuera, lo que la policía ha hecho es ocuparse de ese problema, hacer un trabajo más profesional, llevar un registro de los incidentes o capturas o intenciones que se le ha dado cuenta a esa persona, su historial policial, desde el ámbito de las acciones que nosotros desarrollamos. Y ese trabajo sistemático de ordenar la información, de llevar un registro adecuado, de poder sistematizarla, porque además, incluso desde el ámbito judicial a veces es difícil determinar si esta persona tiene alguna causa abierta en otros despachos judiciales, pero la policía sí puede tener, bajo este sistema, si está integrado el registro de las detenciones que tiene esa persona, de los decomisos que tiene esa persona, no importa en cualquier parte del país en que se haya hecho, y no importa cuál despacho judicial se haya presentado. Bueno, todo esto se va a facilitar con el datapool móvil, y también se han integrado algunos elementos como los sistemas de información biográfica que les mencionaba antes, pero todo esto tiene que estar vinculado a sistemas de información biográfica para tener información de calidad y poder precisar y tomar decisiones con mayor claridad sobre lo que está pasando. Y dashboards o tableros de gestión que al final son las herramientas que el jefe necesita, el jefe de policía para estar visualizando lo que está ocurriendo y cómo tomar las decisiones más adecuadas. Esto es un poco lo que estaba explicando antes, ¿verdad? Cómo ya se visualiza, cómo se materializa esto. Aquí tenemos algunas imágenes de nuestros oficiales ya empezando a utilizar estas herramientas. Estamos trabajando de la mano con la Fundación, gracias al apoyo de la Embajada, en un entrenamiento fuerte, capacitación constante, a dar conciencia, enseñarle a nuestros oficiales a trabajar con estas herramientas, enseñarles a identificar factores de riesgo que ha sido la parte más difícil porque todo lo demás, pues el tema de que en realidad esto ha sido constante y ya lo hemos venido desarrollando, pero primero fortalecer nuestra filosofía de trabajo, de acercamiento a la comunidad y a partir de ahí poder también hacer un trabajo mucho más profesional utilizando estas herramientas que ahora tenemos a disposición. Hay un proceso de seguimiento y evaluación muy fuerte y para eso hicimos una apuesta importante gracias al apoyo de la OEA y un programa que tienen que se llama Red Bull y logramos certificar bajo norma ISO 9001 nuestro proceso de seguimiento y evaluación del modelo de gestión policial y eso está directamente relacionado con lo que estábamos viendo antes. Ahora, el otro complemento, el otro aspecto tecnológico importante y voy a ir avanzando porque estoy casi sobre el tiempo, podemos avanzar, es el sistema integrado de comando y control policial y para nosotros esto también es muy valioso porque nosotros vemos esta plataforma como la herramienta que nos va a permitir un acercamiento más fuerte con los gobiernos locales para aprovechar desde la policía la inversión que se ha hecho allá en sistemas de videovigilancia. Pero un sistema integrado de comando y control es un paso adelante. No es solamente, y tiene varios componentes, no es solamente videovigilancia. Dentro de un sistema integrado de comando y control el análisis o los sistemas de videovigilancia son un componente de misa. Ahora, lo que voy a pasar a explicar es la forma en que nosotros estamos visualizando ese sistema y en qué etapa estamos en este momento de esta inversión, cómo la visualizamos. Y algo muy importante que tengo que decir es que este sistema está diseñado para trabajar de la mano con nuestro Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1. Así que de manera que, bueno, que insisto, en este momento se está enfrentando algunos desafíos. Estamos invirtiendo nosotros en una plataforma que no va a tener ningún problema en el futuro de trabajar y de operar con la plataforma que tenga nuestro Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1. Este es un sistema que está pensado para servicios de policía, bomberos, cruz roja, porque es un sistema integrado de mando y control que se utiliza mucho por los servicios de emergencia, de primera respuesta. Ahora, ¿cuáles son los componentes de ese sistema de mando y control? Más allá del hardware, del software y de las funciones. Les mencionaba antes, básico, vital para cualquier servicio de policía y en el concepto de sociedades inteligentes, sistemas de información y programación. Nuestro sistema de mando y control está pensado para desarrollarse a partir de la plataforma de radio concalizado del Instituto de Constitución de Electricidad, la ASCROPE 25, que es la única plataforma de misión crítica por la que cuenta el país, que se ha construido y que se ha diseñado bajo estándares de seguridad y que ha sido probada incluso ya en emergencias y catástrofes nacionales, porque tiene más de 20 años de estar operando y ha funcionado y hemos trabajado con ella en terremotos y en agencias de otro tipo de natural y otro tipo como huracanes y... Bueno, todos estamos claros en las particularidades y las características de nuestro país. Operar a partir de esa plataforma nos va a permitir tener uno de los componentes básicos de un sistema de mando y control comunicaciones. A esas comunicaciones con la ingresión que vamos a hacer vamos a poder integrarle además sistemas de información geográfica, que quiere decir que todos nuestros recursos que estén en calle utilizando nuestros sistemas de telecomunicaciones va a estar geolocalizado. y para que eso sea posible y se pueda visualizar en una pantalla que va a tener un operador en el sistema de mando y control, tenemos que invertir en un software que es un CAD, que es un centro de atención de despacho. El centro de atención de despacho nos permite integrar la atención de emergencia, los incidentes que nos ingresan, las situaciones de emergencia que estamos atendiendo en el día a día, la geolocalización de nuestro recurso del servicio de las unidades policiales, el personal a pie, el recorrido en bicicleta o en vehículo o en algún otro medio de transporte que tengamos en calle, lo vamos a tener geolocalizado, lo vamos a poder estar monitoreando y podemos de esa manera también dar una respuesta más rápida y efectiva a las emergencias. Pero además a eso le podemos integrar datos, datos que pueden hacer desde utilizar el radio para enviarnos solamente comunicaciones, radiales, sino que también podremos incluso a través de esos sistemas enviar comunicación vía texto, que es información del incidente que le va a llegar al oficial que va a atender la emergencia. Con eso también se va a hacer una inversión probablemente en smartphones o otro tipo de sistemas que van a estar vinculados a la plataforma para que el oficial cuando está atendiendo lo que atienda tenga información a la mano y también pueda tener acceso a consultas de bases de datos que para nosotros son vitales como la consulta de antecedentes de una persona, la consulta del estatus de un vehículo, por ejemplo, toda la información que el policía necesita para su servicio diario. y el otro componente importante que está integrado de nuestro sistema de mano y control son los sistemas de videovigilancia, pero con una herramienta, con un sistema que nos permita hacer análisis, análisis de inteligencia a tiempo real. No podemos seguir invirtiendo en más cámaras si no tenemos la capacidad de estar monitoreando, de estar observando las cámaras y poder dar una respuesta adecuada. Todos sabemos que tienen experiencia con sistemas de videovigilancia que hay una cantidad de horas recomendadas al día y hay una cantidad de pantallas que uno oficial puede estar viendo simultáneamente. Entonces, si usted no invierte a la parte de los sistemas de videovigilancia en un sistema de análisis de inteligencia a tiempo real que es el complemento de nuestro sistema, pues no va a tener problemas o le van a servir solamente las imágenes, las grabaciones para después orientar a la investigación o como prueba en un proceso penal, pero la parte más importante es un sistema de violencia y la prevención y la prevención para vincular también en la capacidad de respuesta. Primero, poder estar observando, tener la capacidad de tener la atención adecuada y segundo, tener capacidad de respuesta para evitar o actuar en el momento que el peligro se está cometiendo. Entonces, en términos muy generales este es nuestro sistema de mando y control, despacho asistido, bueno, interconectividad con 911, despacho asistido, que es el CAT, geolocalización automática del recurso policial, análisis de datos de todo lo que entra a nuestro sistema de la atención de los incidentes que se registran, acceso a bases de datos externas, todo en una sola plataforma, este es lo que le mencionaba, la conducta de personas y vehículos, por ejemplo, para ver si se tienen accidentes criminales, penales o asuntos pendientes como las órdenes de captura. y por último, la interconectividad con los sistemas de videovigilancia, todo en una sola plataforma. Y aprovechando la inversión que el INSEE ya ha hecho en un sistema que como plataforma es una de las mejores de Latinoamérica y que hasta el momento no hemos aprovechado de la mejor manera para el ámbito nuestro, el ámbito de seguridad y atención de emergencias. Bueno, eso es un poco nada más para cerrar cuándo está un mando y control. Nosotros estamos incluyendo en la inversión. Es una inversión que ya está aprobada y que en este momento está ya presentada en la unidad ejecutora del BID. Están haciendo los últimos análisis técnicos para proceder ya con las contrataciones y que esperamos en ojalá siendo positivos en enero estar empezando a ver ya las primeras inversiones de esta plataforma y a esto se complementa también una inversión que se está haciendo en infraestructura en el Ministerio de Seguridad para albergar este sistema integrado de comando y control. Los dos componentes por un lado aquí a la izquierda tienen todo que ver con el CADI y el sistema de atención de emergencias y acá a la derecha el sistema de análisis de inteligencia en tiempo real que es el que nos va a permitir la interoperabilidad con los sistemas de videovigilancia que ya están integrados en las ciudades a los que estamos pretendiendo como Ministerio comprar más cámaras. La idea es a través de la cooperación de la coordinación que tenemos con los gobiernos locales poder aprovechar esa inversión que ya está hecha en todo el país. En muchos gobiernos locales ya tenemos convenios y estamos haciendo el monitoreo de forma conjunta o lo está haciendo fuerza pública, pero esto es un paso más porque es un sistema mucho más robusto y con mayor capacidad especialmente de análisis para poder hacer prevención. Para no escanderme, esto, bueno, ahí lo pueden ver, son algunas cosas en las que estamos innovando, pero ya no voy a ser reiterativo porque ya creo que la mayor parte de las cosas las he mencionado. Así que voy a cerrar tal vez con una reflexión. ¿Podemos tener ciudades inteligentes en Costa Rica? Sí, podemos. De hecho, Costa Rica es un país que ha invertido muchísimo en tecnología, lo mencioné al principio, en distintos ámbitos, desde el Ejecutivo, desde los gobiernos locales, desde la policía, de la fuerza pública y los otros cuerpos policiales, desde los gobiernos locales y con las policías municipales. Así que lo que, creo que el principal desafío que tenemos hacia el futuro, hacia adelante, es integrar para que esa inversión en tecnología realmente nos permita alcanzar lo que en esencia es una ciudad inteligente. Sistemas integrados y más efectivos con fuerte componente de sistemas de información geográfica y ahí cobra mucha importancia la valoración profesional que la asistencia profesional que pueda recibir la policía para invertir en esos sistemas. Ahora pasamos a la que sigue. También usted es, en el mercado ya existen muchísimas empresas que ofrecen distintos tipos de servicios, de manera que cualquier inversión que usted haga tiene que estar fundamentada técnicamente y ajustada a las necesidades que la policía tiene. Y también quiero mencionar algo porque escuché una pregunta que se hizo antes con respecto al tema de inteligencia. Todo esto al final también está relacionado con inteligencia porque para usted poder tener un buen sistema de inteligencia y nosotros también en la nuestra dirección de inteligencia estamos invirtiendo mucho en capacitación y entrenamiento, pero la herramienta básica para poder tener un proceso de inteligencia efectivo es contar con información de calidad. Así que todo esto suma en ese esfuerzo de avanzar a sus ciudades inteligentes y tener mejores condiciones de seguridad en nuestras ciudades. Con eso concluyo, me pasé tres minutos a abrir las disculpas y hacer para preguntas con vosotros que voy a llevar para acá. ¡Gracias!